No me convencerá, contigo no me iré más, anda y déjame, anda y déjame que viva mi Tienes que comprenderme, que no separo de ti, no, y es que te llaman la tonta inocente Ay, porque tú eres la tontita perdida, y cuando tú te enfadabas con tu mujer Y mi amor que no te viene a ver Sataná merece, hay que le ponga la corona que pone, tengo 50 y y y y y y y la vida de ti y con eso le puso herencia y a todas las ganas ayuda a la vida de ti ay salvo era muy gano y la vida de ti a ver es rara con el hielo que pasa por mi garganta no se que te pasa ya te mordiendo no se que te pasa yo no estoy de acuerdo ni sin esperanza yo vivo un mito y es que tu no ves que te he hecho la mera siento tu calor que me duele que me duele vete a la ventura camina y a ver si me duele a ver yo quiero a ti lo que quiero se llora su feliz tu eres mi jardín de rosa un baño y mi jardín de rosa a ver Que lo quince me quiero ¡Ale! 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 Hoy quiero con tu frase Hoy quiero con tu frase Cariño con el queso ¡Ale! 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 Que yo tenga dinero Y todo mundo me querría ¡Ale! 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 Que está aquí el coche caballo Que ya viene el pasillo Que ya viene el pasillo Ay, culo va dentro de mí Pa' un lavadero A ver, a ver La audiencia de Romero Y le cante por bubería Mientras en quien viene este cuerpo muero Sí, somos de Músqueda, de San Pedro Ay, me llamo de un pañuelo Ay, bordado de mil colores Llegaba aquí la poñía Baitada de mi amor Ay, 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 ay Cuánto te quiero Cuánto te quiero O sea, qué pinta, que le pongo fuerte Ay, yo quisiera ser hierro, hierro Olgo que tú fueras mi fragua Y que tú fueras el martillo y tal Que así me vas a caer a la luna Ya no tengo primavera Ya no tengo primavera No sé la luna que hace Y que no tengo la vida Y últimamente yo no sé lo que te pasa Que por nadie, nadie Se quiere arrimar Que tú verás Y todos los días Con la negra te levanta Sin decir una palabra Busca un papel Ay, 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 ay Ay, manuela Ay, manuela Que es la gemión de tu vela Que parece la vida Que sea entre que Que sea entre que No diga loco Que yo sí sabio Uno nos está yendo Por la madera Borde los labios 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 ¡Suscríbete! 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 Solo verla más alegro, ella me quita las penas, y yo las quiero, quiero, quiero para mí, para mí nada más, para mí la quiero. Tiene los ojos negros, una guitarra morena, y solo verla más alegro, ella me quita las penas, y yo las quiero, yo no quiero para mí, para mí nada más, para mí la quiero. Gracias, señora. 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 Gracias, señora.